Ahí está jugando Llobet, Llobet, y hay falta personal de Aña Cruz, no lo ve tan claro el Canario, y ahora dos tiros para Martí. Martí que no ha convertido nada en este segundo tiempo, se quedó en los ocho puntos en el primero, dos triples y dos tiros libres. Ahora falla el primero, falla el segundo, sigue sin anotar Pratt en lo que va de último cuarto, el parcial es de tres a cero para Plasencia que puede incrementarse y culmina positivamente esta nueva acción de ataque. Que Conejero, para Aña Cruz, corta y recibe Soria, que intenta recibirlo hasta ahora es Jonathan Barceló, le pide un bloqueo a Miguel Ángel, intenta la presentación de Johnny, pero le cierra bien de la rosa. Estoy con eso, Johnny Lanza, el balón que no entra, y el rebote es para Pratt, con un tres contra uno, y la falta personal es de Barceló. Segunda de Johnny, segunda de equipo, y dos tiros para Martí que falló hace tan solo un instante, los dos que intentó. Y vuelve a hacer lo propio, cero de cuatro para Martí en este segundo tiempo. Miguel Ángel Conejero, jugando ya con Jonathan Barceló, Barceló a la Soria, ahí está el bloqueo de Miguel Ángel, balón que abre para Martín Calvo, intenta la presentación, Martín tiene que abrir para Miguel Ángel. Ahora hay que lanzar, era difícil ese pase, ahí está Jaume Comas. Y en la transición defensiva de Plasencia, ahí está jugando el momento de la rosa, abriendo para Comas, triple de Comas. Triple de Comas que se pone ya con 18 puntos, con nuestro equipo a 13, Barceló. Bueno, yo creo que está preparando efectivamente, con buen criterio Rafa para el partido, porque no hay que descuidarse nada, 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 porque una pájara, es tarde, un par de minutos con lanzadores de la talla de Comas, inclusive Roberto de la Rosa y algún que otro que ya lo ha demostrado, como es el caso de Martí, bueno, pues podrían meter de nuevo en el partido a Prat, y ya no sería conveniente que esto se convirtiera en un cara y cruz, ¿no?, en un final de estos apretados en los que puede pasar cualquier cosa. Así que, con muy buen criterio, Rafa Comarista ha parado el partido solicitando tiempo muerto, aunque el parcial de este cuarto es de 3 a 3, ¿no?, no es para alarmar. Pero Plasencia había entrado en una dinámica de poca fluidez del ataque, por lo que nos parece muy oportuno el tiempo del senador Plasentino. Un Plas que, curiosamente, ha ganado dos partidos fuera, uno en Navarra, 68-72, y otro en La Coruña, por 62-65, con todos los demás de esta fase que ha jugado fuera los ha perdido. Bueno, ahí está jugando ya un macoma, es cuando vamos a entrar ya en los últimos 7 minutos de encuentro. Coma. Falta de historia, un poco rigurosa, la verdad. Es la tercera de Sergio, tercera también de equipo. Ahí está jugando ya Pras, de la rosa. Para Comas. Ahí se ha quedado Manzay, que busca la penetración, Mayamate, del holandés. Ahora sí. Se pone con 10 puntos el joven jugador holandés. Pone a su equipo a 11. Ahí está jugando Pablo Almazán. Para Martín Calvo. Martín Calvo, línea de fondo, balón para Soria. Martín Calvo, de nuevo la penetración, y la canasta del bonaerense para poner de nuevo Crenza arriba a su equipo. 6-6, 5-3, Comas. Balón para Llobet, Llobet, canasta de Llobet. Punto número 6. Seis últimos minutos, prácticamente de partido. Ahí está jugando Donatán, Marcelo. Y la Martín Calvo, esto con Pablo Almazán. Cambiando totalmente al triple. ¡Triple! ¡De Soria! Bueno, pues ese da más tranquilidad todavía. 14 arriba. 5 y medio para el final, Comas. De la rosa. De nuevo, Jaume Comas. El Cundio Bet, abriendo para Roberto de la rosa. El balón que no entra, el rebote es para Placendia. Ahí está Johnny. Ahí Roberto ha hecho una falta de personas aclaras. Pero vamos, me lo digo, Roberto es muy buen jugador, pero si sabe mejor persona. Así que, normal que es respetable, pero bueno, porque es normal, ¿eh? Van a estar Johnny, a ver si dejáis a este guarismo de los patitos, que por el momento no es así, sigue con 22. Y, 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 y no quiere entrar. Falló los dos tiros libres Jonathan Barceló. El balón es para Comas. Coast to coast de Comas abriendo para avanzar y este con Comas. A ver que tiene una goma en la mano, no hay quien le quite el balón y cómo lo maneja. 36 añitos de contemplar. Ahí está Roberto de la rosa. Muy buena la acción de Roberto, pero no entró. El rebote es para Joffrey. Y Placendia de ataque. Joffrey que no se ha estrenado en este segundo tiempo. Soria para Barceló. Seculic. Ahí está Marco Seculic. Que tiene que abrir para Soria. ¡Triple! Triple de Sergio Soria que se pone con 11 y prácticamente sentencia al partido. Este es 72-55. Sin posibilidad ya. Muchos nos tememos para atrás que este partido ya se les ha acabado porque son muchos puntos. 17 por remontar y 4-33 por jugarse. Bueno, pues el amigo Soria que lleva unos cuantos puntitos, ¿eh? Así como 8 en lo que va de segundo tiempo. Y está ya con 11, ¿eh? Hay tres jugadores de presencia. Hasta allá. Gracias.